Escuche los conceptos que maneja este alumno de apenas 13 años de edad. Pasa la energía hacia el motor reductor. Como aquí lo vemos, trae engranes, pequeños engranes, que hace que cuando yo pase la corriente, empieza a girar y el brazo se levanta. Él y sus compañeros están aprendiendo bajo un nuevo modelo que podría ser la clave para superar el rezago educativo en México. ¿Te gustaría ver esto en todas las escuelas de México? Sí, pienso que igual todos tendrían unas oportunidades enormes para sobresalir. Sería muy gratificante, porque muchos jóvenes tendrían mayores oportunidades y México crecería considerablemente. Muchas gracias por darme esta suerte que tuve. La secundaria y bachillerato número 71 de Cuautlancingo, Puebla, se ha convertido hoy en la Escuela de Talentos Azteca Puebla, un plantel único en México que busca la calidad educativa. Estamos muy satisfechos porque estos son los primeros pasos. Se necesita no solo cobertura, sino también calidad. Entonces, la cobertura es el principio. Pero ya que escoges y que te vas dando cuenta que hay chicos con talentos particulares, hay que ver cómo los impulsas para que den su máximo rendimiento. Y esto es lo que está haciendo aquí, darles oportunidad de crecer mucho más que en una escuela normal. Sus estudiantes son testigos de esta revolución del conocimiento, en donde la tecnología está de su lado y a su disposición. Tú eliges la asignatura que te toque y pues entras a las esferas y pues hay keys que son como ayuda para poder contestar y así. A estas herramientas súmele talleres de robótica, inglés, arte y música que buscan que los alumnos saquen lo mejor de sí y descubran sus habilidades. Me entusiasma mucho estar aquí porque les digo que para nosotros el poder crear estos espacios en donde los jóvenes tengan una educación de excelencia, pues es un motor de vida. El gobierno de Puebla reconoció el trabajo de Fundación Azteca al formar talentos en beneficio del país. Agradezco entrañablemente a Fundación Azteca, a su presidente Ricardo Salinas, por su corresponsabilidad social y compromiso con la educación y compromiso con Puebla y los poblanos. Pues a partir de hoy, Puebla cuenta con una capacidad de implementar este modelo educativo, repito, en secundaria y bachillerato. Tras inaugurar la Escuela de Talentos Azteca Puebla, el presidente de Grupo Salinas expresó que los jóvenes merecen la oportunidad de tener una educación de calidad. Hay que saber escoger qué ideas nos metemos en la cabeza. Y las ideas son como semillas que dan fruto con el tiempo. Y hoy estamos aquí disfrutando de la cosecha de una semilla, de una idea que se gestó hace muchos años, hace más de 20 años, en el plantel Azteca de la Ciudad de México. Donde podrán desarrollar en este plantel sus habilidades y competencias con el apoyo de recursos tecnológicos de primer nivel, los cuales los ayudarán a su formación y desarrollo. Estos alumnos que ayer tenían poco acceso a las nuevas tecnologías, hoy las dominan a ojos cerrados y con ello se garantizan una educación de altísima calidad que les ayudará a llegar tan lejos como se lo propongan. Felicidades a todos. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.